Merv. Merv es el nombre de una de las ciudades históricas más importantes, y casi nadie ha oído hablar de él. Incluso su nombre es aburrido. Quizás conozcas a alguien llamado Merv, pero el nombre realmente no te hace pensar en un lugar antiguo en el desierto de Turkmenistan. Merv fue la capital de varios imperios a lo largo de sus 4.000 años de vida. Ahora parece un lugar desértico en ruinas, como si para empezar nunca hubiera sido una ciudad. Pero durante la época de la Ruta de la Seda, Merv era un cruce mágico entre civilizaciones. Situado en un lugar estratégico entre las tierras altas afganas y las tierras bajas secas del desierto de Karakum, todos querían un pedazo de Merv. Los griegos querían conquistarla. Lo mismo hicieron los turcos, los persas y los árabes. El propio Alejandro Magno estaba desesperado por poner la ciudad bajo control macedonio. La historia temprana de Merv es tan confusa que los estudiosos ni siquiera saben exactamente quién fundó la ciudad. El autor romano Plinio el Viejo afirmó que fue Alejandro hace 2.300 años, pero nadie lo sabe. Quizás no pueda decirte exactamente quién fundó la ciudad, pero puedo decirte cómo evolucionó hasta convertirse en un lugar místico lleno de cultura. Merv era un centro de comercio internacional donde las tradiciones chocaban y los fuegos de las cocinas emanaban olores extraños. Merv comenzó en tiempos muy antiguos como un oasis, pero a medida que pasaron los años y la ruta de la seda se convirtió en una importante ruta comercial, la ciudad se volvió extremadamente popular. A medida que pasaba de un imperio a otro, la población de Merv se salió de control. Pasó de ser una pequeña ciudad oasis a lo que probablemente era la tercera ciudad más grande del mundo. Tenía una población de alrededor de 500.000 personas. Merv podría haber seguido siendo una de las ciudades más grandes del mundo si no fuera por lo que ocurrió en 1221. Fue un desastre de proporciones indescriptibles. El cuarto hijo del legendario conquistador Gengis Khan condujo a su ejército mongol a través de las puertas de la ciudad. Se llamaba Tolui Khan y puede que haya sido incluso más despiadado que su viejo padre. El Khan ordenó masacrar a todas las personas de la ciudad de Merv. Si lo que dicen los registros históricos es cierto, esta podría haber sido la peor matanza de la historia de la humanidad. Se dice que los mongoles mataron entre 700.000 y un millón de personas. Incluso mataron a los refugiados que buscaban escondite mientras huían desesperados de la matanza. El ataque fue tan destructivo que Merv fue abandonado y nunca más habitado. Pero las cosas son diferentes hoy. La gloria de Merv vuelve a brillar gracias al gobierno de Turkmenistán. Cuando la UNESCO declaró Merv Patrimonio de la Humanidad en 1999, se realizaron esfuerzos para rejuvenecer la ciudad. Ahora puedes contemplar un puñado de ruinas medievales de Merv e incluso ver las ruinas del asentamiento original de la Edad del Bronce hace 4.500 años. La magia de la Ruta de la Seda se vive mejor aquí en Asia Central. ¿Alguien quiere ir o ya lo has hecho? Déjame saberlo en los comentarios. La fortaleza vikinga. Cuando piensas en los vikingos, lo primero que te viene a la mente probablemente es el saqueo y el pillaje. Los vikingos son conocidos por ser guerreros sedientos de sangre que asaltaron las costas de Europa desde Rusia hasta Irlanda hace mil años. Pero los vikingos hacían algo más que robar cosas brillantes y botes de remos. También fueron fantásticos constructores. En la isla danesa de Zelanda, los arqueólogos descubrieron recientemente las ruinas de una asombrosa fortaleza vikinga. Fue la primera fortaleza de este tipo encontrada en Dinamarca en los últimos 60 años. Los científicos estaban emocionados por decirlo menos. Antes de este descubrimiento, los científicos solo habían encontrado tres fortalezas vikingas en el país. Fircat, Agerzborg y Trelleborg. Cada fortaleza fue construida en forma circular, rodeada por murallas y accesible solo a través de puertas gigantescas. Cada puerta se construía normalmente en uno de los cuatro puntos cardinales, según Nana Holm del Danish Castle Center. Nana fue una de las científicas involucradas en el nuevo descubrimiento. Al igual que las otras tres fortalezas, la de la isla de Zelanda era perfectamente circular y estaba protegida por puertas megalíticas. Nana Holm dice que es enorme, de unos 145 metros de ancho. No era una ciudad en expansión de ninguna manera, pero era una fortaleza poderosa que los vikingos habrían protegido hasta la muerte. Era la versión vikinga de un castillo, cubierto de nieve escandinava y con vistas al hermoso valle del río Koje. Shambhala. En los textos antiguos, desde la meseta tibetana hasta los desiertos de la India, hay un lugar mencionado una y otra vez. Durante miles de años, Shambhala ha sido descrito como un reino budista mítico, un lugar famoso por su sabiduría y paz. La gente de Shambhala nunca envejece, nunca sufre y nunca desea cosas materiales. ¿Shambhala alguna vez fue un lugar real o es solo una leyenda? La verdad es mucho más complicada de lo que piensas. Shambhala ha sido conocida por muchos nombres a lo largo de los años. Se la ha llamado la tierra de los dioses vivientes, la tierra prohibida y la tierra de las aguas bravas. En la mitología hindú, se la conoce como Aryabharta, que se traduce como la tierra de los dignos. En China, lo llaman Sitain. Incluso los rusos le dan un nombre, Velo Bodie. Hoy en día, a menudo, se le llama Shangri-La. Aunque la mítica tierra de paz y armonía aparece en múltiples textos, demasiados para contarlos, hay uno en particular que es el más importante. La primera discusión extensa sobre un reino llamado Shambhala proviene del Kalachakra, un libro sobre enseñanzas esotéricas escrito por budistas tibetanos. Describieron Shambhala como una ciudad real, pero a lo que solo puede llegar una persona que haya alcanzado la paz interior. Solo logrando una conexión kármica, una persona puede llegar a Shambhala. De esa manera, se explica más bien como un lugar metafísico, accesible solo a través de la mente. Hay otras ideas y teorías sobre Shambhala. En muchas enseñanzas tibetanas, se dice que Shambhala se revelará en los días de acontecimientos apocalípticos. Cuando los bárbaros se unan bajo un rey malvado, las nieblas de las montañas nevadas del Himalaya se elevarán. Y allí, Shambhala se verá en todo su esplendor. El rey de esa ciudad vendrá con un ejército para vencer a las fuerzas oscuras y a partir de entonces, el mundo caerá en una edad de oro. Entonces, ¿quieres saber la verdad? ¿Hubo alguna vez una ciudad llamada Shambhala y quién la construyó? Los nazis, por mucho que odie mencionarlos, creían que Shambhala fue construida por los arios y está escondida en algún lugar debajo del Himalaya. Los nazis también creían en otra ciudad mítica llamada Agarti, también enterrada bajo las grandes montañas. De hecho, alguna vez pudo haber existido una ciudad brillante construida por una cultura montañosa no identificada. Los mongoles creían que Shambhala estaba situada en algún lugar de un valle de Siberia. Los habitantes de las montañas de Altai creían que se podía llegar a él a través del monte Beluca. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado evidencia física que pruebe ninguna de las teorías. Abu Simbel Abu Simbel es uno de los lugares más fenomenales de Egipto. Sus templos gemelos fueron construidos por el legendario rey Ramsés II hace poco más de 3.000 años. Pero hay un toque moderno en este lugar mágico. Cada pieza de Abu Simbel fue desmantelada y reconstruida después de la construcción de una presa. Fue uno de los proyectos arqueológicos más épicos de la historia de Egipto. Antes de hablar de la presa, quiero contarles sobre la historia de los templos. Fueron construidos en la segunda catarata del Nilo alrededor del año 1264 a.C. El complejo del templo fue excavado en el acantilado de roca sólida junto al río. Jeroglíficos e inscripciones han revelado todas las verdades que los arqueólogos querían saber sobre el lugar. Eso es algo grandioso del antiguo Egipto. Realmente hicieron un buen trabajo al escribir las cosas. Las inscripciones dicen que el complejo del templo fue construido principalmente para celebrar la victoria de los egipcios sobre los hititas en la batalla de Kadesh. Esto fue en el año 1274 a.C. El monumento fue construido justo en las afueras de Nubia que también habían conquistado los egipcios. Fue un testimonio de la fortaleza de Egipto. Lo que puede resultarte realmente interesante es que se necesitaron unos 20 años para completar la construcción. ¿Sabes qué más tardó 20 años en completarse? La construcción de la gran pirámide de Giza. El gran templo, el más grande de los dos, estaba dedicado a los dioses favoritos de Ramsés, Ra, Ta y el propio Ramsés. Se imaginaba un dios y a menudo intentaba inmortalizarse en enormes estatuas de piedra. El templo más pequeño, literalmente llamado el Templo Pequeño, era para su esposa favorita, Nefertari. Estaba dedicado a la diosa Hathor. Ahora que ya conoces su historia, déjame contarte sobre su descubrimiento. La forma en que se encontró este lugar fue tan sorprendente que pensarás que lo estoy inventando. En 1813, un joven llamado Abu Simbel, condujo a un explorador suizo llamado Burkhardt al lugar. Cuando el explorador llegó a las ruinas, apenas pudo verlas porque estaban completamente cubiertas de arena. Me refiero a casi 30 metros de arena que enterraban por completo los templos y los gigantescos colosos de Ramsés II. Avanzando en el tiempo, hasta la década de 1960, el gobierno egipcio necesitaba construir la presa alta de Aswan. Esto provocaría que los templos quedaran completamente sumergidos. Entonces, durante cuatro largos años, los arqueólogos desmantelaron y trasladaron todo el sitio a 65 metros de altura. Costó un poco más de 40 millones de dólares, pero valió la pena. Puedes ver este lugar por ti mismo hoy y maravillarte con la increíble ingeniería egipcia. Y ahora el número 12. Pero primero, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre civilizaciones misteriosas. El Palacio de Aigai. En el año 336 a.C., Alejandro Magno fue coronado rey de Macedonia. Tenía solo 20 años, poco más que un adolescente. Sin embargo, rápidamente se convertiría en uno de los mayores conquistadores que el mundo haya conocido. Su padre, el rey Felipe II, había sido asesinado por un rival político. Alejandro tomó el trono inesperadamente e inmediatamente comenzó a someter a sus rivales. Puso bajo su control a toda Grecia y Macedonia y luego se embarcó en una invasión a Asia. Construyó nuevas ciudades, destruyó el imperio persa y abrió un camino hasta Alganjes, en la India. 12 años después de ser coronado rey, Alejandro murió. A la edad de 32 años, Alejandro había forjado uno de los imperios más grandes de cualquier civilización. ¿Qué has logrado a los 32? Esta no es una historia sobre Alejandro. Es una historia sobre un palacio en Grecia. Cuando Alejandro fue coronado rey en el año 336 a.C., ocurrió en el místico Palacio de Aijai. Las ruinas de 2.400 años de antigüedad acaban de reabrirse en Grecia para que todos las vean. Este espectacular palacio era conocido antiguamente como la Metrópolis Real de los Macedonios. Los arqueólogos creen que fue construido por Felipe II cuando era joven en el siglo IV a.C. Cuando se terminó, el palacio pudo haber sido el edificio más grande del país. Desafortunadamente, es difícil decir cuán espectacular fue porque hoy en día queda muy poco del palacio en pie. Realmente tienes que usar tu imaginación para ver cuán mágico fue este palacio. Especialmente cuando un joven Alejandro dobló su rodilla y recibió la corona de su pueblo. El palacio no estuvo en pie por mucho tiempo. El ascenso del imperio romano vio el propio imperio de Alejandro destrozado. En el año 148 a.C. los romanos destruyeron el palacio. Ahora el gobierno griego ha finalizado 16 años de trabajo para restaurarlo. Se volvieron a armar más de 15.000 pies cuadrados de mosaicos junto con los pies de mármol y un puñado de columnas. Es considerado uno de los lugares más importantes de Europa. Castillo Ki Europa no es el único lugar poblado por castillos medievales. En todas las regiones del sur del Japón continental, los castillos de montaña, llamados Kodai Sanho, todavía dominan el paisaje. Estos castillos fueron construidos en los siglos VII y VIII, pero la mayoría quedaron sin terminar. Sin embargo, hay uno que se completó. Se llama Castillo Ki, uno de los lugares de cuentos de hadas más geniales de Japón. El Castillo Ki fue construido durante los años de la dinastía Yamato, después de que derrotaron a las fuerzas unificadas de la Chinatang y el Imperio Silla de Corea. Fue construido específicamente para ser un baluarte defensivo ante cualquier posible invasión. Por eso el castillo estaba situado en el borde de una montaña cerca de la costa para los invasores. En japonés, su nombre significa Castillo del Demonio. Debido a su nombre inusual, se han contado historias sobre esta estructura durante más de mil años. El folclore local dice que el castillo alguna vez fue el hogar de un demonio legendario llamado Ura. El Castillo Ki es antiguo, legendario y considerablemente impresionante. Tiene 2.7 kilómetros de murallas. Originalmente incluía forjas para que los herreros trabajaran día y noche. La fortaleza contaba con torres de vigilancia y sistemas defensivos. Tenía todas las características sofisticadas que cabría esperar de un castillo medieval. Los arqueólogos incluso han encontrado piezas de cerámica y herramientas de hierro. Lo que sugiere que el sitio podría ser más antiguo de lo que nadie cree. Por desgracia, el Castillo Ki no resultó de mucha utilidad. Poco después de su construcción, fue abandonado. Un grupo de budistas se instaló en la fortaleza vacía y permaneció allí hasta el siglo XII. Luego ellos también abandonaron sus oscuros pasillos. Desde entonces, el Castillo Ki ha estado sentado tranquilamente en la ladera de la montaña. Hace siglos, en la isla de Java, el budismo y el hinduismo vivían en tranquila armonía. En ningún lugar, esto es más evidente que en los templos de Prambanan. Un lugar de gracia y belleza donde la puesta del sol te transporta a otro mundo. Este asombroso complejo de templos se encuentra en medio del exuberante paisaje de la fructífera selva de Indonesia. Tiene aproximadamente 40 hectáreas, por lo que los visitantes deben estar preparados para un día de exploración. Hay tres templos principales, pero en total son casi 300. Prambanan no es tan abrumador como el vertiginoso complejo de Angkor Wat, cuya exploración puede llevar casi una semana. Pero ambos lugares del sudeste asiático ofrecen un sentimiento de nostalgia por una época muy lejana a la actual. Aventurarse en estas ruinas puede hacerte sentir como si te hubieran transportado al siglo IX. Prambanan es sin duda el templo hindú más grande de Indonesia. El templo más grande del complejo está dedicado a Shiva, el destructor. Su pico más alto se eleva alrededor de 46 metros en el aire. Es tan grande que siempre puedes saber en qué parte del complejo te encuentras, porque su torre sobresale por encima de todos los demás templos. Los otros dos templos importantes están dedicados a Brahma, el creador, y Vishnu, el sustentador. Los tres son dioses hindúes importantes. Ahora es el momento de un poco de historia. Todo lo relacionado con Prambanan está rodeado de misterio. Las influencias de la India llegaron alrededor del siglo I a.C. a Java. Los templos no podrían tener más de 2.000 años. Hacia el año 400 d.C., los comerciantes hindúes y budistas se habían establecido en Java, se habían casado con la población local y habían difundido sus creencias. En los años siguientes, Indonesia desarrolló una religión única que mezcló su antigua cultura con los sistemas de creencias de la India. Aunque parezca curioso, Indonesia tiene actualmente la mayor población musulmana de cualquier país del mundo. En cuanto a la construcción en sí, probablemente comenzó en el siglo IX y terminó en el 950 d.C. Una leyenda dice que una princesa javanesa fue convertida en piedra por su cruel y desagradable marido. Pero luego se convirtió en una estatua de la diosa hindú Durga que todavía decora el exterior del templo. Lo realmente loco es que unos 100 años después de la construcción del templo, todo el complejo fue abandonado. Los investigadores creen que pudo haber sido una erupción volcánica, lo que asustó a todos. Eso sería suficiente para mí. Castro de Barona Uno de los asentamientos prehistóricos más pintorescos del mundo se encuentra en España. El antiguo pueblo se encuentra en el borde del país, a pocos centímetros de las olas del océano Atlántico. Es un milagro que el asentamiento haya sobrevivido porque ha sido azotado por vientos incesantes durante miles de años. Hoy en día, el mismo lugar donde los primeros humanos amaron y perdieron, está al lado de un café bar y una playa nudista. El nombre del asentamiento fortificado es Castro de Barona. Fue construido en el siglo I a.C. en una península que se adentra en el océano. Esta debió parecer una excelente posición defensiva para las personas que eligieron este lugar. Cavaron un enorme foso de 3.6 metros de ancho y 3 metros de profundidad, formando una línea de defensa entre el continente y su aldea. Luego construyeron una enorme muralla con muros de piedra para mantener alejados a los invasores furtivos. El muro principal aún se conserva, aunque no en el mejor estado. A la derecha de la entrada había una torre protectora desde donde los defensores podían lanzar flechas sobre sus enemigos. Dentro de la fortaleza, más allá de las murallas defensivas, se encuentran los restos de piedra de 20 casas circulares. Las casas no son particularmente grandes, pero seguro que tenían una vista épica. ¿A quién le importa si vives en una casa de piedra cuando se trata de una propiedad frente al mar en la costa de España? Los arqueólogos han desenterrado forjas, hogares, bancos y otros elementos cotidianos de las casas circulares. Los hogares habrían sido especialmente importantes porque, incluso en España, el viento del Atlántico puede ser increíblemente frío. La gente aquí probablemente comía mariscos, pero también tenía ganado vacuno y cabras. Tejían textiles y trabajaban con metal. Puede que fueran primitivos, pero seguían siendo humanos inteligentes. Lamentablemente, no tengo información sobre lo que pasó con las personas que vivían en esta pequeña península. Su hermoso pedazo de paraíso fue abandonado en el siglo I d.C. y ha permanecido vacío desde entonces. La ciudad de los genios La nación de Oman no es exactamente un destino turístico popular. La gente no acude en masa al desierto de Oman del mismo modo que acude al desierto egipcio. Pero deberían hacerlo, porque en lo profundo del interior de Oman se encuentra la mística ciudad oasis de Bala. Es el hogar de leyendas sobre hienas que comen camellos y escupen fuego, y magos que convierten a los hombres en burros. Su reputación mágica es incomparable. El misterio de la ciudad, que muchos llaman la ciudad de los genios, está vivo y coleando. Este asentamiento aislado en el desierto aún hoy es rechazado por muchas personas en Oman debido a las historias que se le atribuyen. Desde antes de que existiera el Islam, el folclore ha calificado a Bala como un lugar malvado. Lo cual es realmente impactante si lo miras desde un punto de vista técnico. Es un hermoso oasis en el desierto, salpicado por altas palmeras y espectaculares posas para nadar. Bala parece un paraíso de cuento de hadas. También alberga casas de ladrillo abandonadas y ruinas de una época olvidada. Es uno de los asentamientos habitados más antiguos de Oman y aparentemente está plagado por genios. Genios, Jin, tienen muchos nombres. En el mundo árabe, todos son lo mismo, seres sobrenaturales. Hamad al-Rabani trabaja como guía turístico en la fortaleza medieval de Bala. Según él, un mito popular afirma que el muro que rodea Bala fue construido en una noche por fuerzas sobrenaturales. Un par de hermanas genios construyeron el muro para proteger a las personas que estaban dentro de un grupo de invasores. De hecho, aquí se culpa de casi todo a los genios. Se supone que los genios incluso crearon el sistema de riego para la agricultura. Estos genios realmente no suenan tan mal. Ravensher Impar ¿Sabías que Inglaterra tiene su propia Atlántida? Se llama Ravensherod y es una misteriosa ciudad portuaria construida en la desembocadura del estuario de Hamburg hace siglos. Los arqueólogos creen que podrían estar a punto de encontrar finalmente la ubicación de la ciudad después de 650 años de incertidumbre. Los registros históricos muestran que Ravensherod fue construido como un próspero puerto y centro comercial en el año 1235 d.C. Llegó a tener alrededor de 100 casas y un concurrido mercado en el muelle. Había almacenes, muelles e incluso una cárcel. El gobierno local pudo cobrar las cuotas de más de 100 barcos mercantes que hacen escala en el puerto cada año. Luego, una feroz tormenta a mediados del siglo XIV hizo que Ravensherod fuera absorbido por el mar. No fue destruida por dioses vengativos como en la historia de la Atlántida. Fue el cambio climático lo que fue su perdición. Los científicos creen que debió haber ocurrido durante el invierno de 1356. Una tormenta increíble atacó a Europa con la furia de Zeus. Años de erosión ya habían debilitado los cimientos de Ravensherod. El tranquilo puerto medieval fue arrastrado por la tormenta y flotó hacia el mar. ¿Pero dónde está la ciudad ahora? Los científicos parecen no poder encontrarlo, lo que ha hecho que la ciudad empieza a parecer más un mito que una realidad. El profesor Daniel Parsons de la Universidad de Hull utilizó recientemente un sofisticado sistema de sonar para buscarlo. Sin embargo, la búsqueda fue un total fracaso. Daniel cree que los escaneos posteriores revelarán huesos en la ciudad, pero eso aún no ha sucedido. Pamukkale Pasando de los fríos vientos de Gran Bretaña al calor de Turquía, permítanme presentarles un paraíso histórico. En inglés se llama Cotton Castle, pero su verdadero nombre es Pamukkale, un grupo de manantiales curativos ubicados sobre las ruinas de una ciudad sagrada. Es un lugar verdaderamente mágico, como sacado de un libro de cuentos. Pamukkale ha albergado muchas civilizaciones a lo largo de los años. Las aguas curativas de sus manantiales, burbujeantes y ricas en calcio, se han utilizado como centro de tratamiento termal desde su descubrimiento. La noticia más antigua de un balneario aquí se remonta al siglo II a.C. El rey Eumenes de Pérgamo quedó tan impresionado por los manantiales que estableció la ciudad de Hierápolis directamente encima de ellos. Con un recurso natural tan fantástico a su disposición, el pueblo de Hierápolis floreció. Continuó desarrollándose en paz incluso cuando fueron conquistados por el Imperio Romano. Pero entonces, en el año 60 d.C. se produjo un terremoto. Los templos se derrumbaron, los baños se quebraron y los arcos se plegaron sobre sí mismos. Fue absolutamente devastador, pero no el final. Con las aguas curativas de Pamukkale, Hierápolis no estaba dispuesta a ser abandonada para siempre. La ciudad fue reconstruida. En 330, Hierápolis se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes del recién creado Imperio Romano de Oriente. En lugar de templos a los antiguos dioses griegos, la ciudad ahora albergaba hermosas iglesias primitivas. La iglesia del lago Bled. Es difícil encontrar una iglesia más mágica que la que se encuentra en una isla en medio de un lago esloveno. La iglesia de María Reina, también llamada iglesia de peregrinación de la Asunción de María, es una de las pocas iglesias a las que solo se puede llegar en barco. Está en el centro del lago Bled, que a su vez se encuentra dentro de una pintoresca ciudad medieval. Si alguna vez decides visitar la iglesia del lago Bled, será un viaje que te hará sentir como si te hubieran transportado al siglo XVI. Y aunque este no es un canal de viajes, te daré un consejo gratuito. El otoño es la mejor época para visitarla porque los árboles de la isla adquieren hermosos tonos de naranja, amarillo y rojo. No encontrarás un lugar más sorprendente para visitar en toda Eslovenia. Ahora déjame contarte un poco sobre la historia de la iglesia y por qué es un edificio religioso tan extraordinario. En el siglo VII u VIII se construyó un santuario en la isla vacía en dedicación a la Virgen María. Con el paso de los años, el santuario fue reconstruido y mejorado. Siguió creciendo hasta que en 1465 el campanario de la iglesia se alzaba a 52 metros sobre la isla. La iglesia estaba decorada con maravillosos frescos medievales y en 1543 se instaló la campana de los deseos. Cuenta la leyenda que a cualquiera que toque el timbre se le concederá un deseo, pero el deseo debe ser benévolo y solo puedes pedir uno. Número 4. Egra. La ciudad de Egra fue construida por una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya visto en el siglo I antes de Cristo. Los navateos, los constructores de la famosa Petra, construyeron Egra como su centro comercial secundario. No era tan grande ni tan importante como Petra, pero aún así era monumental. Y durante los últimos 2000 años se ha mantenido intacta y prácticamente inalterada en el desierto de Arabia Saudita. ¿Pero quiénes eran los navateos? Si fueron tan importantes, ¿por qué nadie recuerda su nombre? Es porque fueron eclipsados por el Imperio Romano. Desde hace unos 2400 años, los navateos dominaron el comercio de especias. Aseguraron corredores comerciales a través de Arabia, Egipto, Siria, Jordania, el Mediterráneo y Mesopotamia. Eran el Amazonas del siglo I antes de Cristo, pero no vendían chucherías baratas. Granos de pimienta, azúcar, algodón y raíz de jengibre. El incienso y la mirra también eran muy apreciados en las ceremonias religiosas. Según la arqueóloga Laila Neme del proyecto arqueológico Egra, los navateos se hicieron fabulosamente ricos. Demasiado ricos para que los romanos pudieran manejarlo. En el siglo I después de Cristo, los romanos robaron sus tierras y se apoderaron de sus frutas comerciales. La cultura navatea fue aniquilada, no queda gran parte de su historia. Aunque con suerte, su memoria perdurará en las ruinas de Egra. Este lugar mágico alberga 111 tumbas talladas, cada una de ellas preservada bajo el cielo estrellado nocturno y claro del desierto de Arabia. Foso de Camlet. Si hay que creer en los mitos, el rey Arturo tuvo su corte en el castillo de Camelot alrededor del siglo V después de Cristo. La mayoría de los estudiosos modernos lo consideran nada más que un personaje ficticio. Un rey legendario, ideado por un monje galés llamado Nenius y el poeta Sertian de Troyes en el siglo XII. Pero hay muchos otros que creen que el rey Arturo era real y que Camelot es un lugar legítimo en algún lugar de Inglaterra o Gales. Se han propuesto docenas de sitios en toda Gran Bretaña como la ubicación real de la corte del rey Arturo. Uno de ellos es Camlet Mouth, un lugar mágico aunque los mitos no sean ciertos. La historia antigua de Camlet Mouth está oscurecida por el folclore local. Cuenta la leyenda que en 1440 una misteriosa casa conocida como la mansión de Camelot fue demolida en el hermoso bosque. El material de la casa demolida se vendió y el dinero se utilizó para reparar el cercano castillo de Hereford. La mansión desmantelada era, supuestamente, todo lo que quedaba del castillo original del rey Arturo. Hoy Camlet Mouth es un amplio círculo de agua que protege una pequeña isla de árboles. Una vez hubo un puente elevadizo de madera que cruzaba el foso, cuyo marco fue excavado en 1923. Supuestamente, se encontró una pequeña pieza hace unos años y data de 1357. Es obvio que alguna vez hubo una estructura en el centro del foso, pero todo eso ya no existe. Lo que queda es un pozo que parece un cráter que quedó del robo de las piezas de la antigua estructura. No queda absolutamente nada original de lo que estuvo aquí, solo el foso que se llena de agua del bosque pantanoso. Tal vez fue el castillo del rey Arturo o tal vez un pabellón de casa rural. ¿Crees que el rey Arturo era real? Házmelo saber en los comentarios y presiona el botón de suscripción mientras lo haces. La ciudad de Bolubilis. Los romanos construyeron muchos lugares mágicos. Desde el Muro de Adriano en Inglaterra hasta innumerables ruinas en Turquía. Los romanos dejaron su huella en Europa, el norte de África y el Levante. Pero hay una ruina que es un poco más mágica que otras. Se trata de los restos de una ciudad llamada Bolubilis, considerada la ciudad romana mejor conservada de Marruecos. Bolubilis se fundó antes de la era del cristianismo, antes del apogeo del imperio romano. En aquella época, Marruecos y sus alrededores formaban parte del reino de Mauritania. Esta era la extensión más lejana del imperio romano, lo que convertía a Bolubilis en una de sus ciudades más aisladas. Aún así, su distancia del corazón de Roma nunca resultó ser un problema demasiado grande. La ciudad prosperó hasta bien entrado el siglo III después de Cristo, le surgieron murallas y llegó a tener 20.000 habitantes. Aquí se producía tanto aceite de oliva que la gente se hizo inmensamente rica. Pudieron construir grandes palacios y mansiones. Sin embargo, no todos eran ricos. En el año 40 después de Cristo, los residentes locales comenzaron a rebelarse contra sus opresores romanos. Mantener una ciudad clave que hace muy poco perteneció a un reino independiente es más difícil de lo que piensas. Los lugareños se rebelaron y el desastre se evitó por poco cuando a todos se les concedió la ciudadanía romana. Aún así, los indígenas Amasig del salvaje desierto nunca olvidaron su herencia. En el año 285 después de Cristo, eran demasiado fuertes para contenerlos. Los romanos se vieron obligados a marcharse, aunque los residentes todavía hablaban latín y habían adoptado 200 años de cultura romana. No fueron los romanos quienes destruyeron la ciudad, sino la aparición del Islam en el siglo VIII. Las conquistas islámicas provocaron la destrucción de las iglesias de la ciudad. Sin embargo, la ciudad pendió de un hilo y sus residentes permanecieron allí hasta aproximadamente el siglo XI. Mucho después del colapso del imperio romano, Bolubilis seguía siendo una ciudad en funcionamiento en el desierto marroquí. Pero el daño ya estaba hecho y Bolubilis finalmente fue devorado por las inquietas arenas. Mistrá Mistrá se puede encontrar en la región griega de Laconia, no lejos de Esparta, hogar de los antiguos espartanos. Es un lugar misterioso de mitos y leyendas, una antigua ciudad castillo cuyos secretos están enterrados bajo verdes colinas y ruinas de la época bizantina. Después de la caída de Roma y antes de la caída de Constantinopla, Mistrá fue la segunda ciudad más importante del imperio. ¿Qué imperio? El Imperio Romano de Oriente, por supuesto, que duró hasta la Edad Media. Por muy importante que fuera Mistrá, no pudo sobrevivir a los estragos del tiempo. Queda muy poco de la ciudad original, pero su magia aún se puede sentir en el aire y en los restos desmoronados de las iglesias bizantinas y las calles del nuevo pueblo construido bajo los castillos medievales. La estructura más impresionante que aún se conserva en Mistrá es el Palacio de los Déspotas. Era el segundo edificio real más importante después del palacio principal de Constantinopla. El palacio fue construido mucho más tarde en la historia del imperio alrededor del 1350 a.C. Las ruinas que se mantienen se encuentran en el precipicio de una colina ofreciendo la mejor vista posible de la llanura de Esparta. Intenta imaginarse estando en el balcón aquí hace años contemplando las tranquilas llanuras donde una vez los guerreros espartanos marcharon a la guerra. Lamentablemente, el romanticismo de la ciudad terminó con la invasión de los otomanos en 1460. Aunque la ciudad no fue destruida, fue ocupada por los otomanos y la magia murió. En 1832, Mistrá era una ruina abandonada, pero sigue en pie y sigue siendo evidencia de una de las ciudades más asombrosas del Imperio Bizantino. ¿Cuál de estos lugares increíblemente mágicos es tu favorito? Déjame saber cuál y por qué en los comentarios y muchas gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y regresa pronto para ver más videos fantásticos.